El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. El hombre no es sólo el único ser capaz de tropezar con la misma piedra dos veces, sino que tiene la incomprensible capacidad de hacerlo incluso por triplicado. Como si tropezarse con esa forma inerte fuese agradable. Como cuando uno de estos mediáticos cocineros de moda convertidos en estrellas millonarias hacen un trampa antojo. Trampa o ilusión con la que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es. Pero la cuestión, y en mi caso en particular, la 360 de Challenge, siempre consigue que quiera volver. Y este era el tercer año. En 2021 y 2022 me salió bien. La carrera siempre acaba por posicionarte en el lugar donde debes estar de forma natural. Cosa que me da bastante igual. Es la menor de mis preocupaciones en una carrera en la que los kilómetros se cuentan por cientos. Y acabé contento. A mis 50 años, en las piernas llevo varias carreras con navegación GPS. Carreras sin marcar, con grandes distancias entre las pocas bases de vida que establece la organización. Pero no es cuestión de confiarse. Aunque llegaba con la tranquilidad de los deberes hechos, con muchos kilómetros durante semanas encadenando sábados consecutivos con salidas que rozaban los 100 kilómetros. Estas salidas me servían para probar material y ponerme a punto. Lo que viene siendo un 2x1. Hoy en este programa te contaré cómo fue. La que para mí ha sido la edición más larga con más desnivel. Eso es la realidad. Los números están ahí. Y lo que te voy a contar es algo totalmente subjetivo. Como decir que es la edición más dura. Pero también los números están ahí. 23 finishers de 84 participantes. Y para explicar lo que fue la octava edición de la 360 pasará por este programa Sandra Moreno, podio femenino en las dos últimas ediciones y con la que compartí casi 8 horas en carrera. También estarán aquí en este programa Wendy Cruz, directora de carrera, y Carlos Torren, director de comunicación, ambos de Arista Eventos. Pero antes de seguir con este relato vamos con el patrocinador de este programa, que es Chimes Canellas, entrenador online. Chimes y su equipo de estrategas de trail y running ayudan a los deportistas, sea el nivel que sea, de iniciación o experimentados. Ya sea que quieras preparar una media maratón o, por qué no, también ultras. Por supuesto, también de acuerdo con tus expectativas. Ya sea que quieras hacer sub 315 en maratón o top 20 en maratón de sables. ¿Y qué te ofrece Chimes Canellas, entrenador online? Pues fíjate, un plan de acompañamiento con llamadas por WhatsApp, sesiones grupales en directo, es decir, todo lo necesario para facilitarte la vida para que disfrutes de tu pasión, que es lo esencial. Y por cierto, también, muy importante, Chim y su equipo de estrategas te ayudarán para que puedas encajar el deporte en tu vida familiar, laboral y social. Y no a la inversa, porque al final somos corredores populares y hay vida más allá de todo esto. Visita chimescanellas.com, Chim con X. Te dejo los enlaces en la descripción del programa. A continuación te cuento cómo transcurrió esta carrera, en la que Misunto Race marcó 282 kilómetros, 14.700 metros desde ese nivel positivo y algo más de 96 horas. La salida volvía a ser en el maravilloso pueblo de Tejeda, un lugar de aquellos con un encanto especial. Bueno, y también por sus dulcerías que le llaman allí, con 30 tipos de palmeras. Es una perdición, vaya. Así que, nota a la organización. Que así siga siendo, por favor, para los fans de Tejeda y la cocina canaria en general. Esta vez la aventura sería muy diferente. No pudo acompañarme mi mujer, como siempre, pero viajé y estuve alojado con Arán y Marcel, de Trail Running Review, que venían a la carrera para hacer contenido. Con todo a punto, y como cada año, la salida se dio el miércoles. Eran las 10 de la mañana y para lo pequeño que es Tejeda y siendo un día entre semana, había muy buen ambiente para animarnos. Seríamos 84 los participantes que tomamos la salida con la compañía de los niños de la escuela de Tejeda, sosteniendo las banderas que representaban la nacionalidad de cada participante. En la línea de salida, caras conocidas, como siempre. Al final, muchos repetimos y como dice el equipo organizador de Arista, la 360 es una pequeña familia. Con lo cual hay saludos, abrazos, golpecitos en el hombro minutos antes de la salida. Algunos con selfie, otros en silencio, algunos con risas, otros concentrados. Cada uno a lo suyo. Pero de esos 84 participantes, solo 23 entraríamos en meta antes del domingo a las 12 del mediodía. Aunque no lo sabíamos, nadie sabía que esta octava edición de la 360 sería la más cruel con los participantes, por recorrido y por climatología. El periplo que estábamos a punto de emprender nos llevaría o al abandono o al límite. O a ambas cosas en diferente orden. El recorrido de esta edición nos llevaría primero a toda la zona sur de la isla, la más árida, seca y sin posibilidad de cargar agua incluso durante 30 kilómetros. Los 3 litros de agua que de forma obligatoria nos pedía la organización se me quedaban cortos y de seguida vi que, como mínimo, tendría que cargar con botellas extra hasta sumar 4 litros de agua y que incluso, con el termómetro disparado por encima de los 40 grados, tuve que racionar. La cosa estaba siendo complicada. Cuando llegué al primer avituallamiento, en el kilómetro 45 ya hubieron abandonos. Ahí vi que Sandra Moreno no estaba bien, se había desmayado y no tenía buena cara, pero la brava corredora estaba dispuesta a continuar. Así que salimos juntos dando la bienvenida al atardecer del primer día. En el tramo que teníamos por delante, en mi mano izquierda la pantalla del Sunto Vertical Solar me indicaba un camino que en la noche cerrada no conseguía trasladar al marco real, al terreno, en un escenario abrupto y en el que tan siquiera se podía intuir un atisbo de camino. Por lo que había que hacer un enorme ejercicio de sosiego para poder razonar y tirar de intuición para avanzar. Incluso en esos momentos de incertidumbre nos dieron al alcance tres corredores canarios, y entre todos, cada uno con diferentes dispositivos GPS, no encontrábamos el camino. Finalmente, cuando desenredamos ese entuerto, en un descenso vimos una especie de balsa, con una tubería por la que salía un débil chorrito de agua. Ahí varios de nosotros rellenamos nuestros depósitos. ¿Entiendes ahora por qué es bueno llevar en la mochila pastillas potabilizadoras? En este tipo de carreras nunca sabes con qué te vas a encontrar, y especialmente en la 360. Mientras tanto, Sandra, la corredora canaria, no mejoraba. Y para ella fueron ocho horas de náuseas hasta que llegamos a la primera base de vida, Mogán, en el kilómetro 75. Entiendo que tuvo que ser durísimo para ella, y así lo explica. El calor que pasamos, Juan, que llegamos a Mogán a dos de la mañana, había 27 grados. Es que no hubo ni de noche nada de fresco, que éramos pensando, no, ahora por la noche pues igual refresca, nada. Todo era calor, bueno. Y recuerdo que, ¿sabes? Que coincidimos con más gente que cogieron agua de tubería, que yo no me atrevía a coger agua de tubería. Y ustedes cogieron agua de tubería y bebieron agua de la tubería. Saltaban como cuatro kilómetros para llegar a Mogán, y tenían que coger agua porque no, ¿sabes? Del calor que hacían, no llegaban sin agua en cuatro kilómetros. En esa primera base de vida vinieron dos grandes bofetones. El primero, ver que Sandra no podía continuar. Estuvo mucho tiempo en el suelo desplomada, con los sanitarios totalmente pendiente de ella. Y el segundo, ser consciente de que Sandra no sería la última. En esta primera noche, la criba fue atroz. Y así lo explica Wendy Cruz, directora de carrera de la 360. Ha sido una de las más duras sin duda. Lo sabíamos con más de 3.000 de nivel positivo más que los años anteriores. Iba a ser dura. No nos esperábamos el calor de la primera jornada, que fue un calor que no esperaba, no era normal. Y cayeron 40 corredores en la primera jornada como retirados. Eso ya fue un choque para los corredores que estaban en carrera y para la organización que tuvimos que reforzar a todo el equipo en esa zona del barranco. En mi caso, y después de cambiarme de calcetines, cargar los 4 litros de agua en mi mochila y comer, continuaría en una tórrida noche que no estaba dispuesta a dar tregua. Hasta 29 grados marcó el junto race que llevaba, en este caso, en mi mano derecha. Con las primeras luces del día me adentraría en barrancos bajando por laderas que casi daban hasta miedo. Y es que negociar con mi vértigo no es nada fácil. Pero así llegaría al habituallamiento de Yagaures, donde coincidí con Jonathan, Fran, Javi y Juan, que habían abandonado pero que seguían disfrutando de la carrera desde otro punto de vista. También estaba Alberto, que al igual que yo, seguía en carrera. En definitiva, nos conocíamos todos de las otras ediciones de la 360. Y aquí, en el kilómetro 111, Alberto y yo nos poníamos en marcha a la vez. Nos entendimos a la perfección en ritmos, en la gestión del descanso a los habituallamientos, en pequeñas paradas para descansar o sacarnos piedrecitas de dentro de la zapatilla. Y a pesar de que me gusta ir solo para estar pendiente de mis sensaciones, de escucharme, en este tipo de carreras, si tienes un buen compañero de viaje con el que cruzar alguna palabra de tanto en tanto y en los momentos complicados entre los dos, aportar calma y cabeza fría para intentar encontrar el camino cuando el cansancio, el sueño o el terreno no ponen las cosas fáciles, me parece lo más recomendable. Y así es como íbamos avanzando, racionando el agua, soportando el mercurio disparado por encima de los 38 grados, sin una sombra o sin pueblos con alguna tienda donde comprar alguna bebida fría. Antes de llegar al habituallamiento del kilómetro 180, cuando íbamos bajo mínimos de agua, vimos unos grandes depósitos a pleno sol. De ellos salían unos tubos negros y siguiéndolos, dimos con la llave de paso que nos permitiría llenar nuestros softflash. Mojé la gorra pero el agua salía hirviendo. ¿Cómo iba a llenar mis depósitos y beber de un agua cercana al punto de ebullición? Hablando con Alberto, llegamos a la conclusión de que había dos opciones, o desmayarnos de sed o beber agua ardiendo a la una del mediodía. Así que volví a sacar las pastillas potabilizadoras, llené los bidones y al meterlos en la parte delantera de mi mochila, noté la piel quemarse. Así tendríamos que avanzar y eso es lo que tendríamos que beber. Ya era la segunda vez en carrera que tenía que recurrir a extraer agua de donde fuese. Por suerte, Fran, Javi y Juan nos estaban esperando en el pueblo donde nos metimos una comida antológica. Algo que, por cierto, se convertiría en costumbre cada vez que llegásemos a un pueblo con algún tipo de bar o restaurante con buena comida canaria. La verdad es que los tres nos hicieron mucho más agradable la carrera, con risas y ánimos desde la tranquilidad que te da ver los toros desde la barrera. Y es que eso también forma parte del espíritu de la 360. Mientras, en las bases de vida nos iban informando de los pocos que seguíamos en carrera, algo que de alguna manera y que se me escapa de mi entendimiento, nos daba fuerzas para seguir. Alberto y yo teníamos claro que con una buena gestión del descanso y comiendo bien en las bases de vida donde había menú a la carta, llegaríamos a meta. Durante el recorrido, en el lugar más insospechado, encontrábamos a Fermín, padre y creador del demencial recorrido de la 360, que nos decía lo bien que íbamos. Una pequeña dosis de energía cuando ya estábamos inmersos en la cuenta atrás. Esta sería la última noche que pasaríamos en carrera y con el amanecer, y teniendo el roque nublo de referencia, ya intuíamos la llegada en Tejeda. En la entrada del pueblo, Johnny, Juan, Javi y Fran nos esperaban para acompañarnos los últimos metros de la calle principal hasta la meta. Aquí acaba nuestra aventura, una aventura de 96 horas, y en este punto olvidas la sed, el calor, el vértigo y la incertidumbre de no saber ni dónde estás ni hacia dónde vas. Ahora me gustaría que escuchases a Wendy y Carlos, dos de las caras visibles de la organización de Arista Eventos, dando su opinión de lo que fue esta 360 de 2023. Una de las más duras, sin duda, porque lo dicen los números, 23 finisers de los 82 que finalmente salieron. O sea, que al final, más del 50% de retirados, es el 70%, ¿no?, al final, ha sido muy dura. Pero yo creo que la sensación de los corredores en general ha sido que ha sido una edición muy bonita, muy dura en cuanto al track, de buscar mucho el camino, había que sortear toda la maleza y todo lo que se encontraban en esos caminos salvajes que, en muchos casos, estaban intransitables. Entonces, pero que estábamos muy contentos por la aventura, porque al final la 360 es una aventura. Bueno, yo creo que la 360 de este año ha sido muy especial. Es verdad que hemos perdido el número en gente en la meta, pero seguramente hayamos ganado en épica, porque ha sido una auténtica pasada. Seguramente haya sido la más seguida de las ocho ediciones que hemos hecho. También mucha más presencia a niveles de medios de comunicación, locales, internacionales. Lo bonito que tiene esta carrera es que podemos hacerle casi seguimiento a todos, lo cual le damos cobertura del primero hasta los últimos, y tú bien lo sabes, porque ha salido y ha chupado cámara en muchos lados, y la verdad que eso es lo que más nos gusta. Acostumbrados quizás al furor de una traca en Canarias, en la que no podemos tener un trato tan personal como nos gustaría con todo el mundo, aquí es muy distinto, es otro ritmo de carreras, otro perfil de participantes, otra manera también de afrontar desde la organización un evento que queremos que sea de los más grandes a nivel mundial de este tipo de carreras, y yo creo que estamos en el camino. Después de una carrera de esta envergadura, de esta magnitud, y con una logística inmensa, siempre toca hacer autoexamen, y también autocrítica, si se quiere mejorar. Y esto es lo que me comentaron Wendy y Carlos. En los previos a la carrera pusimos cuatro bases de vida y vimos que entre bases de vida y bases de vida se superaban los 70 kilómetros, entonces era evidente que había que poner un habituallamiento en medio de cada base de vida, por eso implementamos a cuatro bases de vida y tres habituallamientos, la 360 de este año. Que es verdad que la primera parte era mucho tiempo sin ver una gasolinera, un local, era todo barranco, era todo salvaje, y fueron muchos kilómetros con territorio salvaje, con un poco de imposibilidad de beber agua, entonces sí podemos evaluar que seamos más flexibles con el tema del agua. En este caso, te digo que el calor nos cogió en la primera jornada, realizamos los cambios que estaban a nuestra mano para la primera jornada, pero todo esto será evaluable para una próxima edición, siempre estamos mejorando en cuanto al feedback que recibimos de los corredores. Quizás podríamos haber estado algo más reactivos, algo más, no sé si permisivos, en la primera jornada especialmente que fue por la parte suroeste de la isla, de todo se aprende, de una edición dura como esta, ya el año que viene tendremos una buena evaluación para tomar un camino y si hay que implementar cosas nuevas o casos de emergencia, como quizás lo pudimos tener este año, pues lo haremos. Evidentemente, a mí me hubiese gustado que todos terminaran, sabemos que es una utopía. Nunca una carrera como esta va a tener un número alto de finishers, el año pasado creo que fueron 39, tampoco son muchísimos más que este año, con unas condiciones mucho peores. Así que el número al final de finishers que tenemos en la meta lo dicta la carrera, es una carrera de descartes totalmente, pero sí que nos ha llamado la atención que prácticamente el 90% de los que superaron el primer día consiguieron llegar a la meta. Quiere decir que en la cabeza está casi todo, porque si los primeros 70 kilómetros ya ves que no puedes, pero en el kilómetro 150 ya sí que dices, oye, puedo con un poquito más, puedo con un poquito más, voy a llegar. Eso me apasiona, ¿no? A ver cómo el grandísimo porcentaje de retirados fue el primer día y a partir del segundo se quedaron en modo tractor, tranquilitos, sabiendo que los tiempos de corte los podían cumplir y estamos súper felices por eso, porque es verdad que el primer día fue la gran criba, a partir de ahí hubo una selección natural, digámoslo así, y llegaron a la meta los que tuvieron fuerzas para ello. Y como no siempre quedan recuerdos y vivencias, ¿hayan salido las cosas bien o hayan salido mal? Y en este último caso, Sandra Moreno, que abandonó en Mogán en el kilómetro 75, lo explica así. La verdad que la salida fue muy bonita cuando nos fueron nombrando a uno por uno, esa salida fue muy bonita, ese recuerdo me llevó a tal, y la verdad que me llevó el recuerdo de haber compartido contigo los kilómetros porque fue un tramo bastante chungo donde yo lo pasé bastante mal y en ningún momento me dejaste sola y continuaste conmigo todo el camino. También como no es momento de hacer balance exhaustivo por parte de la organización. Ha sido una decisión especialmente machacadora para muchos corredores, solo hay que ver las piernas, cómo llegan, parece que han corrido a la Barclays, pero me damos mucho, también Ian Corrers nos decía que él ha estado en muchas carreras de este tipo de salvajes, pero para que él diga que esta es de las que más salvajes ha visto con todo lo que ha vivido, y tú también lo has nombrado alguna vez, que has corrido carreras de 300 o 400 kilómetros, se añade un poquito eso a la épica, tampoco es fácil encontrar el equilibrio entre la épica y la accesibilidad para atletas en todo el mundo, lo que hemos querido este año es visibilizar todo el esfuerzo que hacen los participantes, es verdad que hay imágenes brutales, como te decía, del tratamiento de pies que daban lástima ver, sinceramente, pero también gracias al trabajo del equipo médico yo creo que han podido continuar casi todos a pesar de llegar bastante amabullados, pero bueno, eso es lo que te comentaba, el difícil equilibrio entre vender una imagen de épica, de salvaje, de apto para pocos, y luego intentar ser accesible para que venga gente nueva, tenemos mucho repetidor, nuestro trabajo es encontrar ese equilibrio y vamos a luchar por ello. Entonces tenemos que recortar, el primer track tenía 320, 330 kilómetros, más de 20.000 positivos, o sea que era, esta isla da para mucho, parece que no, pero así que a ver qué pasa el año que viene. Bueno, volverás, Juan. Hay quien dice que nos aburrimos de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, porque dejan de fascinarnos, y a medida que se vuelven más comunes o corrientes, empezamos a buscar la novedad. Maquiavelo afirmó que los hombres desean novedad de tal manera que aquellos a quienes les va bien, desean un cambio, tanto como aquellos a los que les está yendo mal. Pero hay reglas que no siempre se cumplen, diga quien lo diga. Hay hechos, cosas o actos que desmontan cualquier argumento, racional o irracional, con lógica o carente de ella. Y la 360 T Challenge, sin duda, se encuentra entre ellas. ¿Nos volveremos a encontrar en 2024? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?